Buenos días a todos, les saludamos una mañana más, la de este viernes 27 de mayo, nueva jornada en la que esperamos que ustedes encuentren trabajo, por lo menos 260 de ustedes con esas ofertas de trabajo. Buenos días, Carmen, ¿qué tal? Buenos días, Antolín, muy buenos días a todos. La campaña de verano acaba de comenzar y parece que no pinta nada mal, ¿verdad, compañero? Después del sumario les vamos a contar todas las claves de esta campaña para que vayan a contrato hecho. ¡Comenzamos! Pero trabajos, ¿qué es lo que hace falta en este momento? Y es que el turismo, señores, vuelve a hacer caja. Porque alemanes, ingleses y todos los que huyen de la quema del norte de África tienen planes de vacaciones españolas. Primero los de cajón, en la hostelería, cocineros, camareros, recepcionistas, vigilantes, mozos de equipaje. En las agencias de viajes y parques de ocio necesitan guías y agentes turísticos, animadores socioculturales, monitores de tiempo libre. Y en los aeropuertos, pues carretilleros, operadores de rampa, auxiliares de tráfico o manipuladores de alimentos para catering. Y gracias a las vacaciones, muchas empresas necesitarán sustituir a sus contables, secretarias o administrativos. Pero hay que ponerse las pilas porque el paro no está de vacaciones y la competencia está servida. Vamos, que lo de un trabajito de verano para extras ha pasado a la historia. Desde luego. Pero en muchos casos hay mucho más. Idiomas donde gente, movilidad, disponibilidad horaria, están a la orden del día en los requisitos veraniegos. Mira, en el fondo estas empresas son como nosotros, que venimos encantados todas las mañanas porque nos lo pasamos fenomenal en el trabajo. Pues la verdad es que sí, en eso somos unos... Y si opositar no entra en vuestros planes, pero tampoco lanzaros a buscar trabajos sin añadir un plus a vuestra formación, esperad a ver las becas que hoy os proponemos para trabajar en proyectos solidarios, especializaros en el mundo empresarial o realizar prácticas de formación profesional en el extranjero. Tres planes perfectos que si os interesan no debéis dejar escapar. Hora de despedirse, pero antes toca hacer recuento. Antolin, cuando quieras. Pues quiero ya. En el último programa antiparo de la semana. De animador infantil. De biólogo. De comercial, de pedagogo, de profesor de pilates, de diseñador, de fotógrafo, de... Vale, vale, vale ya. Gracias, Carmen. Suficiente. Y que no tarde mucho porque gracias a sus llamadas sabemos que ya tienen muchos seguidores, sobre todo uno. Pues mucha suerte y por favor, si no han encontrado hoy empleo con nosotros, vuelvan el lunes, porque el lunes, como siempre, aquí habrá trabajo. Feliz fin de semana a todos. Gracias.